Bueno, ahora volvió a decirlo Milley. Privatizar los trenes, vuelvo con la idea de privatizar los trenes. Fue dijo, en la época que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. Es cierto que la red ferroviaria argentina tuvo un pico de crecimiento entre el año 1857 y 1880. Es cierto que ahí construyeron los británicos, también los franceses. Creció muchísimo en los primeros años del siglo XX, a partir del año 1905. Por supuesto que siempre con el respaldo del Estado. Que o los eximía de impuestos, o les daba tierra. Siempre, siempre el Estado Nacional estaba apuntalando lo que era el negocio privado del desarrollo de los ferrocarriles. ¿Cómo eran esos ferrocarriles? ¿Por qué? Bueno, porque Argentina tenía un modelo, ese modelo del cual habla Milley. No dice, éramos potencia, éramos la séptima potencia. Claro, Argentina producía materia prima, producía alimentos, granos, básicamente, y carne. Y había que exportarlos. Entonces, ¿cómo hacían los grandes grupos empresarios al servicio del imperialismo británico, las empresas británicas que tenían tanto poder en la Argentina? Bueno, necesitaban construir los ferrocarriles. ¿Hacia dónde? Hacia el puerto. Desde los lugares centrales de la producción, para sacar eso y trasladarlo barato hasta el puerto y exportarlo y llevárselo a sus naciones. Dejando acá, nada. Dejando acá, distribución, cero. Entonces, los números de la macroeconomía, decían, Argentina tiene, es una potencia mundial, tiene alimentos, tiene una cantidad de plata. Ahora, esa plata, lo escuchábamos el otro día a Gustavo Campana, lo decíamos nosotros en semanas anteriores, esa plata se distribuía entre un grupo ínfimo de la sociedad argentina, entre los sectores de la oligarquía, muy pequeños. Esos eran los que se beneficiaban. Después estalló la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, ahí frenaron las inversiones en la Argentina. Por supuesto que estaban concentrados en eso, en Inglaterra, Francia, ya no ponían un mango a cabo. El ferrocarril entró en una decadencia total y absoluta, gobiernos liberales, gobiernos militares, hasta que Perón los nacionaliza, los recupera, en el año 1949. Perdón, estoy mal, año 1946, entre fines del 46 y el 47, ahí estatiza, nacionaliza los ferrocarriles Perón. Bueno, los ferrocarriles luego entraron, después del golpe militar, durante el gobierno de Perón cuando se estatizan, se recupera el tendido de vías, se recupera el material, la maquinaria ferroviaria, la maquinaria pesada, se vuelve a poner en valor todo el sistema, se construyen otros ramales, y vuelve la Argentina a tener una situación similar a la que tenía en su momento de esplendor, antes de la Primera Guerra. Llega a recuperar y a reconstruir ese tejido perroviario y ampliarlo en algunos sectores. Bueno, después del golpe militar, cuando llega la dictadura fusiladora, llamada Libertadora, Lonardi, Aramburu, los fusiladores, Aramburu, Rojas, la situación empieza a caer en un declive total, no hay más inversión, hasta que aparece el gobierno de Frondizi, de 1958 a 1962, donde decide, no, bueno, vamos a empezar a hacer caminos, descarta el tema ferroviario como método de traslado de mercadería, prioriza la cuestión automóvil, el traslado a través de camiones, eso genera un golpazo. Bueno, así las cosas, hasta que en el 76, cuando llega la dictadura civico-militar, genocidad, bueno, desastre para los ferrocarriles. Martínez de Hoz, el pensamiento liberal, hizo un desastre con los ferrocarriles, levantaron kilómetros y kilómetros de vías, dejaron de invertir absolutamente en infraestructura, no pusieron más un peso en maquinaria, clausuraron ramales, dejaron pueblo sin conexión en todo el país. Bueno, a fines de los 80, miren, acá tengo algún dato, ferrocarriles argentinos tenían funcionamiento solamente la mitad de las locomotoras, diésel, eléctricas, y el 55% de las vías, más de la mitad de las vías del país, estaban en situación regular o mala. Desastre. Claro, llega Menem con este plan, Dromi privatizan, no la cantinela, lo que pierden los ferrocarriles, era un negocio gigantesco a los privados. Despidieron 80.000 trabajadores, las empresas privadas, cuando privatizaron los ferrocarriles, echaron a 80.000 trabajadores, o sea, 80.000 familias en la Argentina se quedaban sin el principal ingreso económico. Las vías, el tendido de vías, que ya era escaso, pues la dictadura había hecho un desastre, y durante el alfonsismo nos había podido recuperar. Con la privatización de Menem, las vías, el tendido de vías, que era de 35.000 kilómetros, se redujeron a 11.000, 11.000 kilómetros. Bueno, toda la ferrocarriles argentina se desarticuló, bueno, todo eso terminó de una manera espantosa, espantosa. Ahora quieren volver a llevarnos a esa situación. Entonces, si vamos a privatizar, ¿qué van a privatizar? Privatizan lo que les conviene, o sea, el privado que hace una inversión quiere ganar plata, quiere optimizar ganancias. No es muy difícil, es muy elemental. Un chico, una chica de escuela primaria sabe que el que invierte lo que quiere es ganar más, pone una plata para ganar más plata. Entonces, ¿cómo hace? Pone plata, para sostener y para ser solidario. No, quiere ganar guita. Entonces, pone guita donde saca más plata. Todo lo demás no le importa. Y si el Estado se corre, bueno, volvemos a esa situación. Vamos a compartir un fragmento de una película que hizo Pino Solana, que en estos días se cumplió un aniversario, que hicieron algunos homenajes en su memoria, que hicieron algunos homenajes en su memoria, un cineasta de excepción, dirigente político, siempre en el campo nacional, uno de los que combatió con fuerza al menemismo. Y una de sus realizaciones fue El último tren, una película donde, bueno, hay una larga historia, solamente un fragmento vamos a compartir de esa historia de los ferrocarriles. Reparando vagones y locomotoras, en los talleres comenzaría a nacer una industria nacional. Paralelamente, renacen los trenes del Estado, llamados ferrocarriles de fomento. El ferrocarril de fomento es la gran revolución que se produce en materia ferroviaria, porque significa que es el Estado el que puede promover las regiones a través del ferrocarril con tarifas reducidas, que puede favorecer a los productores, que puede ligar a las regiones entre sí y termina con el mito de que son los ingleses los únicos que promovieron los ferrocarriles en Argentina y que promovieron el progreso. Y eso lo demuestra Escalabrino Ortiz. Escalabrino Ortiz da en el clavo por años y por eso sigue hoy tan vigente. Por esta cuestión, dice, el ferrocarril de fomento es el ferrocarril que demuestra que con la inversión del Estado se logra tarifas reducidas, ligar a las regiones entre sí y se avanza en la economía regional, lo que hoy conocemos como el Belgrano Cargas. Esos ferrocarriles fueron los más largos y los más extensos. Atraviesa 17 provincias, tiene 10.000 kilómetros de vía, lugares a donde, por supuesto, el capital ni se pensaba que podía llegar porque no le daba ninguna ganancia. Allí estaba el ferrocarril de fomento. Es el ferrocarril que les llevó agua a los lugares donde no la había. Es decir, es el ferrocarril que ligó a la nación. En el imaginario colectivo, la época de los ingleses fue la época de oro del ferrocarril. De la época en que las locomotoras se ilustraban, los grandes récords, fue la época donde se hicieron las grandes construcciones, donde se construyeron los grandes ramales. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esas construcciones se hicieron con garantías del Estado, se hicieron con subsidios, se hicieron con plata de los argentinos. Bueno, cortito, pero los dos temas, lo que veíamos al principio, escuchábamos al principio, el ferrocarril de fomento, todo el diseño que arma el peronismo. Y ustedes, si llegaron a retener los dos mapas, el del final, el que habla de cómo era el tendido de la red ferroviaria que construyen los británicos fundamentalmente, con, como decía el quien daba testimonio, con garantía del Estado, con aportes del Estado Nacional, pero todo en este formato hacia el puerto y la diferencia de lo que se hizo durante el peronismo, que hicieron cerca de 13.000 kilómetros de vía para unir pueblos donde nunca había llegado el ferrocarril.